Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del impacto de los corajes en los riñones. ¿Qué es lo que pasa con nuestros riñones cuando somos presa de un coraje o de una ira incontrolable? Bueno, como antecedentes. Los riñones son un sofisticado sistema de eliminación de desechos. Clasifica los residuos que son no reciclables y aprovecha los reciclables. Y si las 24 horas del día, los 7 días de la semana, trabaja limpiando la sangre, haciendo ese tipo de separación, ¿no? Lo aprovechable con lo que tiene que ser ya eliminado del cuerpo para que no cause perjuicio. Gran parte de estos residuos, pues son producidos por el procesamiento de los alimentos, ¿sí? Cuando estamos comiendo. Obviamente metemos mucha basura junto con algunos nutrientes. También por el metabolismo de medicamentos que el cuerpo está consumiendo. También tiene que arreglarse con esas sustancias, ¿no? Ahora, la mayoría de las personas, pues nacen con dos riñones. Cada uno del tamaño de un puño de un adulto. Son en forma de frijol y pesan alrededor de 150 gramos cada uno. Los riñones están ubicados a ambos lados de la columna vertebral, justo debajo de la caja torácica o por encima de la parte baja de la espalda. Están protegidos contra lesiones. Hay un relleno de grasa, costillas inferiores y también por varios músculos. Sí, nuestros riñones son unas pequeñas maravillas biológicas con un diseño fascinante. Los riñones sanos actúan como un filtro. Eliminamos desechos con ese filtro, también sobrante de líquidos. Cada hora la sangre de nuestro cuerpo circula a través de los riñones aproximadamente unas 12 veces. Cada día los riñones procesan unos 200 litros de sangre, alrededor de 1 o 2 litros de desechos, que salen del cuerpo ya en forma de orina. Estos órganos, los riñones, producen tres importantes hormonas. La eritopoyetina, eritropoyetina, la renina y la vitamina D. Veamos cuál es la función de estas hormonas que producen los riñones. La eritropoyetina, pues tiene la función de mantener constante la concentración de los glóbulos rojos. Sí, constante la concentración de glóbulos rojos en la sangre. O a la renina, otra hormona que produce, pues que producen los riñones. Pues, esa, la renina está involucrada en el control de la presión arterial. La vitamina D controla la absorción y la fijación de calcio en los huesos. Bueno, el proceso de eliminación de los desechos y el exceso de agua, bueno, pues es lo que va a salir en forma de orina. La comida y bebida que entran en el estómago, pues se descompone en nutrientes. Los productos sólidos se eliminan, ¿no? Los nutrientes son los que se absorben en el estómago, el intestino delgado y entran al torrente sanguíneo. Son usados, ¿no?, por el cuerpo, para que haya energía. Se continúa con el crecimiento, cuando así proceda, para la reparación y el mantenimiento de nuestras funciones corporales. Para eso se utilizan los nutrientes. Pero bueno, este proceso de alimentarnos o de curarnos con alopatía, pues va a generar productos de desecho, ¿sí? Residuos. Igual cuando comemos de más. Esto es importante, ¿no? O sea, nutrientes adicionales o sobrantes, que no son inmediatamente necesarios para el cuerpo, son eliminados por los riñones. Ejemplo. Si yo requiero una manzana, los nutrientes de una manzana, para nutrirme, pues está bien, ¿no? Si aprovechan los nutrientes de esa manzana. Hay desechos, desde luego. Pero si me como dos, es un ejemplo. Entonces, una la aprovecho y la otra ya no. Ya no le hace falta a mi cuerpo de forma inmediata y que sucede. Se hace eliminada junto con esos nutrientes de la segunda manzana. Hay que ser por eso prudentes en la alimentación. También pensamos que comer más, comer el doble, nos nutre el doble. No, no es así. Al contrario, hacemos trabajar más los órganos de nuestro cuerpo porque estamos agregando, que sea saludable, estamos agregando de más. Entonces, trabaja más para eliminar porque de momento no se está utilizando. Entonces, pues, no pasa. Entonces, tiene que salir porque no se necesita. Bueno, todo este proceso de la alimentación genera residuos que son eliminados por los riñones. Ya vimos que los nutrientes adicionales que no son inmediatamente necesarios también se eliminan. Los productos de desecho y el exceso de agua se mueven de los riñones a la vejiga y a continuación se eliminan del cuerpo en forma de orina. Veamos ahora lo que nos trae a platicar de los riñones. Las emociones, coraje, ira, enfado, resentimiento, rebeldía, todo eso son emociones negativas. En la medicina tradicional, ¿cómo se entiende esto? Pues está enfocada en relación a esas emociones negativas y los órganos están con afectación también en los órganos. Ese tipo de emociones que aunque en la psique nos afecta, no pensemos que ahí queda el daño, sino también pasa a los órganos. En la medicina tradicional se afirma que los riñones son la raíz de la vida. Por lo tanto, la percepción personal de la voluntad para tener éxito está enraizada en el buen funcionamiento de los riñones. Un mal funcionamiento, ¿qué provoca? Sentimientos de debilidad, timidez y que la persona sea incapaz de enfrentarse a la vida. Ese es lo que le sucede, lo observamos, ¿no? En el paciente que no tiene riñones fuertes, sanos, que no tiene riñones que estén gozando de salud, eso es. Las funciones de riñón a nivel psíquico están relacionadas con la responsabilidad, con la determinación, con la fuerza de voluntad. Así mismo, entonces, tenemos que analizar, ¿no? Un exceso de responsabilidades, ese tipo de perfil de la persona es muy perfeccionista, o tiene adicción al trabajo, sea físico o psíquico o mental, ¿no? O mantiene excesos sexuales. Bueno, todo este tipo de excesos contribuyen a disminuir la energía del riñón. Por lo tanto, disminuyen, ¿qué? La vitalidad. También, los riñones trabajan para mantener un equilibrio ácido-alcalino en la sangre, o sea, que esté bien el pH, ¿no? Este es un esencial balance de opuestos, ¿sí? En nuestra medicina tradicional manejamos bastante la dualidad, o sea, los contrarios, ¿no? Frío y caliente, bien y mal, masculino o femenino. Eso es lo que simbolizan para nosotros en medicina tradicional los dos riñones, la relación de uno con el otro. Sí, los asuntos que emergen aquí son especialmente conectados con las relaciones. Cuando tenemos muchos desequilibrios en nuestra relación con los demás, puede ser particularmente con nuestra pareja, o desequilibrios de otro tipo de energías, bueno, tiene que ver con los riñones, porque estamos constantemente con ruptura de relaciones, de cualquier índole, ¿no? Falta de cooperación, falta de comunicación, falta de esfuerzos conjuntos. También los riñones están relacionados con la producción de glóbulos rojos. Eso está muy relacionado para nosotros en la medicina tradicional, con generación de amor a través de nuestro ser. Entonces, uno está teniendo demasiadas dificultades en las relaciones, o uno se enoja mucho, o percibe miedos exagerados, pánico, tiene que ver con los riñones. Incluso en la medicina oriental, ¿no? Medicina china, muy antigua, ¿no? Más de 5.000 años, fundamentada. También relaciona nuestras emociones, en este caso negativas, con la afectación de nuestros órganos, y como cada órgano, pues se agita, ¿no? Entonces hay que basarse mucho en esta teoría de la dualidad, por ejemplo, y esto es sustancialmente cierto. Los órganos huecos como, ¿cuáles son huecos? El estómago, el intestino grueso, intestino delgado, la vejiga, la vesícula. En la cultura oriental, se dice que están relacionados a los órganos yang, y los órganos macizos como el corazón, vaso, páncreas, pulmón, riñón, hígado, a los órganos yang. Cuando pasa alguna afectación en uno, repercute en el otro, y a su vez repercute con las emociones. Entonces tenemos que estar pendiente de esto, ¿no? Ya en lo físico, en lo científico, vamos. Cuando una persona tiene negativismo, produce corticoesteroides en las adrenales, ¿no? Riñones, parte superior, están las adrenales, glándulas, ¿no? Cuando la persona se enoja, se enfurece, tiene resentimiento, o sea, tiene sentimientos o emociones negativas, está produciendo corticoesteroides en las adrenales. Esa substancia entra en nuestro sistema circulatorio porque está generándose en exceso. ¿Y qué hace esa substancia? Empieza a generar deterioro en el organismo, o sea, nos estamos afectando a nosotros mismos. A lo mejor alguien nos hizo enojar, nos hizo entrar en un estado de ira, de resentimiento, de muchísimo, de muchísimo enojo. A la otra persona no le pasa nada. Nosotros estamos, digamos, envenenando, estamos dañando los órganos, principalmente, ¿qué? Los riñones. Por eso es muy importante cuando uno está atendiendo los riñones, también, que el paciente nos refiera, pues, si ha sufrido corajes, ¿no? O tiene algún, digamos, como le decimos, coraje entripado que está ahí generando, ya vimos, ¿no? Corticoesteroides ahí en las adrenales. Porque eso está intoxicando, envenenando nuestro sistema circulatorio, está dañando, entonces, órganos internos. Y ya vimos que están los riñones energéticamente ligados a los pulmones, ¿no? Por el ying y por el yang. Entonces, la respiración se va a ver afectada. Por ejemplo, una respiración corta y superficial debilita los pulmones. Es cuando uno está alterado. Una respiración que es larga, que es rítmica, como cuando uno está meditando, está relajado, está paseando por el bosque. Eso fortalece los pulmones. Es ahí donde encontramos cómo el daño emocional de pronto aterriza y lo que se llama psicosomatismo, que es un proceso que se origina en lo psíquico, pero bueno, en influencia, en lo somático, en lo corporal. Ya se reconoce bastante ese tipo de relación que existe, ¿no?, entre las emociones y los órganos, incluso en la medicina convencional. Bueno, hay que analizarlo bien para poder atender un coraje, una ira, un resentimiento, algo negativo que nos está afectando, porque estamos drenando, tóxico, ¿no?, que daña a los órganos. Y es lo que queremos evitar, ¿no?, que el daño ya se detenga y que empiece la recuperación, la regeneración, en este caso de los riñones. Bueno, vamos al corte y regresamos. Continuamos. Estamos platicando acerca de cuando uno hace un coraje fuerte, ¿no?, no asociamos con el daño que se está provocando en nuestros órganos. Por eso es importante, ¿no?, pues, detener el coraje, ¿no?, utilizando la ayuda de las plantas para que también desintoxique todo nuestro organismo, porque está, desde luego, intoxicado. Ya vimos el fundamento científico, ¿no?, entonces es importante considerar que un coraje no quede en eso, ¿no?, en una molestia, un resentimiento, no, no. Físicamente nos daña. Corajes o episodios de ira muy intensa tienen efectos adversos en la salud en general. Claro, incluye el impacto en los riñones. Entonces, aparentemente no existe una relación directa entre la ira y los problemas renales. Pero hay efectos, ¿no? Hay respuestas fisiológicas que están asociadas con la ira crónica. Crónica, sí, porque a veces la persona dura enojada. Meses, años, decenios. Y eso va afectando su salud renal. De varias formas, ¿eh? Veamos algunas formas. Pues va a padecer estrés crónico. La ira intensa y crónica puede desencadenar una respuesta de estrés en el cuerpo. Eso puede aumentar los niveles de hormonas del estrés, como el cortisol. El estrés crónico y elevado puede contribuir a una serie de problemas de salud, incluyendo la hipertensión arterial, presión arterial alta. La hipertensión arterial crónica es un factor de riesgo importante, ¿no?, para el desarrollo de enfermedades renales, como la enfermedad renal crónica. Si hay gente que dice, no me baja la presión arterial a los niveles regulares con nada. Bueno, hay que tener entonces la ira, el enojo, la molestia, que a veces es muy añeja, pero ahí está, dando guerra. Entonces hay cambios en la presión arterial. Aumenta, ¿no?, la presión arterial, a veces temporalmente, que bueno, pero a veces no logramos bajarla con nada. Es debido a la activación del sistema nervioso simpático. Eso daña vasos sanguíneos a largo plazo, lo cual contribuye a la hipertensión arterial. Entonces la hipertensión arterial prolongada, tomemos nota, puede dañar los pequeños vasos sanguíneos en los riñones. Ahí, donde está la afectación, en los vasos sanguíneos, en los riñones. Eso reduce su capacidad para filtrar y eliminar esos desechos del cuerpo de manera eficiente. Se empiezan a mostrar ya fallas. Eso nos conduce a qué? A un estilo de vida poco saludable. Porque las personas que experimentan ira crónica o episodios frecuentes de ira, pueden recurrir a comportamientos poco saludables para hacer frente. Como cuáles son los comportamientos en los cuales puede incluir una persona para ella, con poco tino, quiera solucionar estos episodios de ira. Bueno, puede ser un consumo excesivo de alcohol, tabaquismo o bien una dieta poco saludable. Estos factores de riesgo también pueden contribuir a problemas renales y cardiovasculares. También puede padecer una inflamación crónica. Sí, porque la ira crónica y el estrés crónico, ya se sumaron, ¿verdad? Puede contribuir a la inflamación crónica en el cuerpo. Y eso se relaciona con un mayor riesgo de enfermedades renales y también de otros problemas de salud. Hay cambios en los hábitos alimenticios y de sueño. Sí, las personas que experimentan ira intensa pueden tener cambios en sus hábitos alimenticios, en sus sueños. Eso afecta su salud renal. La dieta poco saludable y la falta de sueño adecuado pueden contribuir a problemas metabólicos que a su vez pueden afectar sus riñones. ¿Qué otra cosa puede suceder? Bueno, detectemos, ¿no? Cuando ya ha avanzado el daño. Ahí, ya ven que los riñones son responsables de filtrar los desechos y el exceso de líquidos del cuerpo así se produce la orina. Entonces experimentan cambios en la frecuencia, el color, el olor o la cantidad de orina que produce. Es una señal de problemas renales. A veces hay presencia de sangre en la orina. También puede ser un signo de daño renal. Todo inició con un coraje. La persona como se siente fatigada, se siente muy débil. Sí, porque recuerden, ¿no? Que los riñones desempeñan un papel crucial en la producción de glóbulos rojos. También en la regulación de los niveles de hierro aquí en nuestro cuerpo. Entonces, si los riñones no funcionan correctamente debido al estrés crónico y a la hipertensión, es posible que se experimente fatiga, ¿no? También debilidad porque aparece la anemia. Dolor en la parte baja de la espalda también. Porque aparecen los cálculos renales, aparece la inflamación. Eso causa dolor intenso en la parte baja de la espalda o en el costado. Así que hay que estar pendiente, ¿no? De, pues, atender debidamente, ¿no? Cuando hay un coraje, una ira, hay que atenderlo con plantas, ¿se puede? Por supuesto que sí, las plantas son excelentes para desintoxicar todo el organismo. Bueno, que nos platique más acerca de ello. Está con nosotros Gregorio Rodríguez, que nos menciona alguna planta que nos auxilia eficazmente para atender y contener esta situación de ira y coraje. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Claro que sí, maestro. Las funciones del riñón, pues, son muy extensas. Y bueno, pues, una de ellas, principalmente, pues, es lograr la excreción. Principalmente de productos finales o de residuos, como bien mencionas, del metabolismo. En este caso, bueno, pues, vamos a observar que el riñón también es encargado de eliminar el exceso de urea y de ácido úrico. Y también es importante conocer que el riñón es el que también va a eliminar sustancias extrañas como drogas y fármacos del cuerpo. También el riñón está involucrado en la producción de hormonas y enzimas que, como ya mencionábamos, pues, ayudan al cuerpo a cumplir con todas sus funciones que tienen que ver con la sangre y que tienen que ver con los riñones e incluso con el sistema cardiovascular. Por eso es que muchas personas que tienen problemas de riñón, pues, también manifiestan riesgos cardiovasculares e incluso hipertensión arterial. Por eso es tan importante que utilicemos un recurso que la naturaleza nos da, que es el retamón. Esta planta medicinal tiene dos acciones terapéuticas muy importantes. Una de ellas, precisamente, es tónico cardíaca, que quiere decir que va a apoyar y a fortalecer el corazón y también una planta con propiedades diuréticas, la cual, pues, nos va a ayudar precisamente a combatir la insuficiencia renal, que, como mencionas, pues, causa malestares. Por ejemplo, puede haber acumulamiento de líquidos y esto, pues, hace que la persona aumente de peso repentinamente y, pues, sí, realmente está aumentando su volumen y su peso, pero porque está acumulando líquidos. La persona puede notar una reducción de orina y, bueno, pues, el retamón nos va a ayudar precisamente a la expulsión en estos casos donde nos conviene que se produzca y se elimine mayor cantidad de orina del cuerpo. Hay personas que incluso manifiestan edemas, que esto, pues, ya está relacionado con la inflamación, con la hinchazón de las articulaciones. La persona experimenta inflamación en sus piernas, en sus brazos, tiene problemas para moverse con facilidad, tiene problemas de inflamación en los tobillos, en las muñecas, en los dedos. Y, bueno, el edema también lo podemos reconocer porque si usted presiona en la piel, en la parte que está inflamada, usted va a notar que se produce una hendidura al ejercer la presión en la piel. Entonces, este problema inflamatorio se resuelve muy bien con el retamón. También, la inflamación crónica de los riñones se relaciona con problemas de grasa en la sangre, con problemas circulatorios. Esto, pues, precisamente es riesgoso para el corazón. Por lo cual, el retamón nos va a ayudar también a combatir esa inflamación crónica, precisamente, que puede ser en el cuerpo o incluso de los riñones. Porque, por ejemplo, cuando hay una infección de vías urinarias, los riñones también se inflaman, sufren pielonefritis. En estos casos también se puede utilizar retamón con mucho éxito. Personas que padecen de ácido úrico en exceso, hay una enfermedad que se llama gota, que se caracteriza precisamente por ese ardor intenso en la planta del pie, incluso el enrojecimiento y el dolor agudo en el dedo gordo del pie, pues son indicadores, ¿verdad? Son síntomas de que realmente hay un acumulamiento también de ácido úrico y la presencia de la gota. La persona también padece molestia para mover sus articulaciones, dolor muy intenso, inflamación y también se puede observar el enrojecimiento en las rodillas, en el enrojecimiento en la articulación y, bueno, pues todo esto se puede resolver con la ayuda de esta planta que es el retamón y que nos va a ayudar también a combatir el reumatismo, la inflamación, el dolor en el cuerpo. Bueno, es una maravilla esta planta medicinal. Tradicionalmente se ha utilizado en varias partes del mundo para tratar otras enfermedades también, por ejemplo, trastornos digestivos. Cuando la persona sufre de acidez estomacal, de indigestión, de malestar precisamente en el área gastrointestinal, puede tomar el retamón y es un remedio muy eficiente. También se utiliza para tratar afecciones de la piel, ¿sí? Donde hay, por ejemplo, erupciones, enrojecimiento, ardor, comezón en la piel. Incluso en muchos lugares se utiliza en forma de cataplasma para tratar quemaduras, heridas, erupciones en la piel. Es una planta que hay que recordar que al estimular el buen funcionamiento de los riñones va a depurar la sangre. Esta planta es una importante aliada para que usted elimine las toxinas de su sangre y pueda precisamente depurarla para gozar de una excelente salud. También, tradicionalmente, se utiliza para fortalecer los pulmones. Se utiliza para tratar la tos, la congestión. Incluso cuando la persona tiene neumonía, hay un padecimiento que se llama pleuritis, que precisamente causa dolor en el pecho, que se agrava al respirar profundamente. También, si se mueve, la persona le duele. Tiene dificultad para respirar. Y esto, precisamente, es por la inflamación del revestimiento de los pulmones, de la pleura. Entonces, esto también lo vamos a combatir con el retamón. Fíjese usted qué maravilla de planta medicinal. También hay que poner atención, damitas, que padecen de menorragia, porque esta planta también tiene cualidades para evitar. Tiene cualidades antihemorrágicas, evitar que haya una menstruación excesiva. Bueno, es una maravilla de planta. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico donde vamos a enviar la fórmula para que le llegue pronto. La fórmula que nosotros elaboramos en el transcurso del programa la colocamos en nuestra página. Ahí puede usted ingresar y encontrar la fórmula que usted requiera. La fórmula del día. Incluso puede, desde la plataforma, reenviar a un amigo, a un conocido, a un cercano. O bien puede adquirir en la tienda en línea la fórmula que usted necesite para usted o para los suyos. Y entonces, con la ventaja de que le llega sin costo por el envío, ahí economiza y lo recibe directamente en tiempo breve hasta las puertas de su hogar. Muy fácil de adquirir fórmulas aquí en nuestra página. La dirección es la siguiente de la página. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede comunicarse también a través de las plataformas sociales de Internet. Para comunicarse a través de Twitter es Para comunicarse por Facebook es El Ángel de tu Salud México. El Ángel de tu Salud México. Y recuerde, hay repetición de este programa a las nueve de la noche. Le doy la página para que si guste escuchar la repetición o se la pierde la emisión de la mañana, Puede escucharla para que no se la pierda en la tarde. Bueno, a las nueve de la noche. La página entonces, para que usted nos sintonice a esa hora, es la siguiente. www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bueno, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en la Villa, Ciudad de México, en la calle Garrido, número 203, Entrecalzada de Guadalupe y calle Juan Diego. Queda a una cuadra de la Basílica, A una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido, Y a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica. Anotamos el teléfono para informes 5515490061 5515490061 Tienda en el pasaje Catedral, Ciudad de México. Queda en República de Guatemala, número 10, interior, 122, primer piso. Subiendo junto al elevador, Centro Histórico de Ciudad de México, Atrás de la Catedral Metropolitana. El teléfono, anotamos 552127 8544 552127 8544 Metro que queda cerca, Metro Zócalo. Tienda en Charco, Charco Estado de México. En la edad de Coctemo, número 36, Entre calle Riva Palacio y calle Palma. Frente al banco HSBC, en Charco de Díaz, Covarríos, Estado de México. Anotamos el número telefónico. 5559827372 5559827372 Tienda en Texcoco, Texcoco, Estado de México. En Nicolás Bravo, 214. Subiendo primer piso, Colonia Centro. Entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle, A una cuadra de la Catedral. Allí en Texcoco, Estado de México, frente a Coppel. Teléfono, anotamos. 595688 6776 595688 6776 Tienda en Naucalpan, Estado de México. En la avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolom, Naucalpan, Estado de México. Frente al Salón de Eventos Flamingos. Anotamos el teléfono. 5553 57 2474 5553 57 2474 En Naucalpan, San Bartolom, Naucalpan, Estado de México. Bien, momento de elaborar nuestra formulación, que es impacto de los corajes en los riñones. Veamos los signos y los síntomas. Presión arterial alta. Esto es debido al estrés crónico y la ira. Cambios en la frecuencia, el color y el olor en la orina. Hinchazón en las piernas, en los tobillos, en la cara o incluso en el abdomen. Fatiga o debilidad debido a la anemia. Se presenta anemia. Dolor en la parte baja de la espalda o en el costado. Confusión, debilidad muscular, latidos cardíacos irregulares. Picazón en la piel. Mal aliento y sabor metálico en la boca. Espasmos musculares y calambres. Infecciones recurrentes del tracto urinario. Bien, la formulación entonces, con las plantas, son las siguientes. Retamón. Majagua. Centinodia. Tapiro. Bejuco uví. Cachalogual. Bueno, voy a mencionarlo otra vez. Retamón. Majagua. Centinodia. Tapiro. Bejuco uví. Cachalogual. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. O sea, hay que tomarlo como agua de uso. Bien, ahora, suplementos serían. Ginseng de Brasil. Té rojo. Carbón vegetal activado. Aceites de linaza, omega 3 y vitamina C. Menciono de nuevo. Ginseng de Brasil. Té rojo. Carbón vegetal activado. Aceites de linaza, omega 3 y vitamina C. De estas cápsulas, tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Una de cada una y antes de cada alimento es como debemos de tomarlas. Suplementos. Esto es para sistema inmune y también para coayuvar con la fórmula. Elige que contiene maracuyá. Elige que contiene maracuyá. La clave 18-19, clave 18-19, se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Dos veces al día entonces. Al levantarse y antes de acostarse hay que tomar su elixir con maracuyá. Bien. La fórmula está completa. Vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica. Así que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor. Buenos días. Hablo con Rebeca Camilla, pero el fórmula es para mi hermana, doctor. Sí, está bien. Dame los datos de tu hermana. ¿Qué edad tiene? Sí, antes que nada, doctor. Yo siempre lo escucho diario. Qué amable, gracias. Y quiero decirle que Dios lo llene de bendiciones por su gran labor. Qué gentil. Para todos los enfermos que pedimos ayuda. Con gusto, estamos. Sí, adelante entonces. ¿Qué edad tiene tu hermana? Este, tiene 76 años. Sí. ¿Cuánto pesa? Mide unos 50 y pesa 45 kilos. 45 kilos. Bien, ¿qué le sucede? Este, doctor, hace como 15 días empezó a sentir dolor en la parte baja de la cintura, por atrás, cerca del colon. Sí. Y le empezaron a salir granos como ámpulas en las pontes. Sí. Y se le extendieron hasta llegarle al colon y le dolían mucho y le arren mucho, inclusive para orar y orinar. Además, este, le dijeron que era herpesóster o algo así. Sí. Este, y le dieron un medicamento, pero le arren mucho el estómago y se le ha puesto muy duro, duro el estómago y ya no aguanta las dolencias del recto y del estómago, doctor. Sí. Porque ella padece, ahora sí, que úlcera gástrica desde que le dio hace dos años COVID. Sí. Quedó muy débil. Y este, y por eso, doctor, yo le hablaba, porque ese es un problema ahorita que le duele mucho el recto al orar y al orinar. No te preocupes, lo atendemos. Sí, doctor. Además, doctor, tiene varices, muchos varices en las piernas y le dan calambres en la noche y le hormiguean en la mañana las piernas. ¿En la noche le dan calambres? ¿En el día le hormiguean en la mañana? Sí, en la mañana le dan, este, hormiguean, doctor, las piernas al caminar cuando se levanta. Sí. Pero ahorita el problema que ella tiene es los granos, doctor, que son como ámpulas. Sí. Le dan al arren y le dan comezón. Le dan mucha comezón también. Sí. Bueno. Y le dan, le dan, dice, pero, sobre todo en el colon, doctor, y como, inclusive para orinar. No sé si los granitos esos ya le llegaron hasta allá, porque le empezaron por las pompis. Sí. Bueno, vamos a buscar entonces su tratamiento. Sí, doctor. Para que empecemos. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, vamos anotando entonces. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos tela candón. Con ese vamos a iniciar. Hay que depurar bien su organismo. Y, entonces, checait, también, crameria, hojas de zarzamora, escamonea, también, chuchupazcle. Bueno, son las plantas que vamos a ocupar con ella. Son las siguientes. Tela candón, checait, crameria, hojas de zarzamora, escamonea, chuchupazcle. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua, diez minutos de hervor. La tienen que tomar después de cada alimento. Con el mismo té puede aplicarse por fuera. Sobre la piel, donde está la alteración de su piel. Puede aplicar compresas con el mismo té. Hay que buscar un trapo foruente, como una toallita para manos o para cara. Embeberla en el té. Y luego colocarse la compresa diez, quince minutos, dos veces al día. Suplementos ahora. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos angélica mexicana. Sería lo primero. Utilizamos manungay con inositol. También. Utilizamos pensamiento. Y utilizamos té blanco. Fue lo siguiente. Angélica mexicana. Manungay con inositol. Manungay con inositol. Pensamiento. Té blanco. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Ambrosia Telles. ¿Ambrosio? Ambrosia Telles. Ambrosia Telles, sí. Adelante, te escucho. Doctor, me duele muchísimo. Gracias por haber recibido mi llamada. Con gusto, álame fuertecito. Me duele mucho mis pies, doctor. Los tengo bien entumidos. Y tengo una úlcera. Tengo muchas gárbices. Sí. Úlceras en el pie. En el pie. No, el pie. Los pies están bien entumidos. Ajá, y la úlcera, ¿dónde la tienes? ¿Dónde? La úlcera, ¿dónde la tienes? En los altos oídos, arriba. Ah, en el pie, pues. Ajá, entonces, de los tobillos, de los altos oídos también, también, todo, de pies a pies. Sí. Otro pie, cuando me esperaba Javi, me dijeron que me podían tener ozono para que se me fijaran los varices. Y ahora me duele mucho. Ahí no me lo pusieron la punta del pie derecho. Sí. Tengo muchas varices, doctor. Eso es lo que más me agobia. Pero también tengo muchísima diarrea, doctor. Todos los días, así, a los cinco minutos antes de comer ya tengo la diarrea. Pero no sé si es porque tuve hernia dos, veintitós años. Y cuando me operaron, este, tengo los fábicos que me operaron, doctor, pero aún así no me dio la diarrea jamás. Me quito al contrario, me dio más y más y más. ¿Por qué? No te preocupes, se te quita. Ah, ¿qué más? Tengo la toma muy gruesa. Donde tuve hernia dos, veintitrés años. Entonces, desde entonces, no puedo, no tengo energía. Y como operaron, camino y me canto, doctor, no puedo respirar, no tengo que sentar, pues. No tengo energía, soy diabética. Sí, comprendo bien. Sí, comprendo bien. ¿Qué edad tienes? Cincuenta y siete años. ¿Cuánto pesas? Noventa kilos. ¿Noventa kilos y tu estatura? Uno, cincuenta y siete. Bueno. ¿Eres diabética? No me pusieron la malla. Sí, soy diabética y hipertensa. Sí. No me pusieron la malla. Bueno, con esos datos te hago tu fórmula. Ahora me dicen que porque tengo sobrepeso y llevo dos años, puedo operar y tengo sobrepeso y no me ponen la malla porque estoy obesa. Sí, no te preocupes. Vamos a resolver de la mejor manera posible. Bueno, entonces vamos anotando. Utilizamos palo guaco, chocote, pata de león también, matarique, cabacaba, pericón. Bueno, son las plantas que vamos a ocupar. Esas, está bien. Palo guaco, chocote, pata de león, matarique, cabacaba, pericón. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora vamos a buscar suplementos. Utilizamos lo siguiente. De estas cápsulas utilizamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Bien, pues, seguimos platicando, ¿verdad? Cerca de esta situación en la cual pocas veces asociamos, a veces creemos que nada tiene que ver. Los enojos, la ira, la molestia, todo eso causa impacto en los riñones. Hay factores, ¿no?, que hay que evitar. Hay que evitar, desde luego, que haya duración y frecuencia en la ira. Porque la ira ocasional o episodica, bueno, tiene un impacto menor en los riñones en comparación con la ira crónica o los episodios frecuentes de ira. Cuanto más tiempo dure el estrés y la ira, mayor será la probabilidad de que se desarrollen problemas de salud. La salud, recordemos, como la hipertensión arterial, así mismo daña los riñones, ¿no? Bueno, hay que mantener la salud bien en general. Estar al pendiente, ¿no? Sobre todo la salud emocional, importantísimo, ¿no? Acuérdense que afecta más un coraje, una ira, que una mala alimentación. Sin embargo, no hay que dejar atar la buena alimentación porque eso nos permite asegurarnos de que la salud renal siempre se va a ver favorecida. Pues sí, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Gregorio Rodríguez, muchas gracias por tu participación. Gracias maestro, hasta la próxima. Hasta la próxima, claro que sí. Bueno, pues ya nos vamos entonces y nos despedimos con una frase de Jean Paul Sartre. Si cuando estás solo, te sientes solo, no tienes buena compañía. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud